...de que la biblioteca pública es una institución fundamental y una institución esencial para el desarrollo de la sociedad. Me gusta mucho citar estos conceptos, este concepto que tenemos aquí de biblioteca pública, que nos dice la UNESCO del año 1972. La biblioteca pública es una institución democrática, aquí lo ponemos en negro, como palabra clave, una institución democrática, para la enseñanza, la cultura y la información. Es el principal medio para dar a todo el mundo libre acceso a la suma de pensamientos, de las ideas del hombre y a las expresiones de su imaginación creativa. La biblioteca pública como fuerza viva al servicio, una institución meramente de servicio, abocada hacia el servicio, de la enseñanza, la cultura y la información, como instrumento, como una institución del Estado, como un instrumento, indispensable para el fomento de la paz, la comprensión entre las personas y entre las naciones. Una institución de la UNESCO que me gusta mucho citar, pero que también la UNESCO elaboró otra definición de 2002, que nos dice que la biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad. Esto le da el carácter de democrático, dado que la comunidad la respalda, se paga con los impuestos de las personas, aunque el Estado es quien la financia, pero la comunidad la respalda, ya sea por condito de una autoridad o órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento y a la información y al trabajo intelectual a través de una serie de recursos y servicios. Y está a disposición de todos, ¿verdad?, de los miembros de la comunidad, en igualdad de condiciones. Esto es fundamental, por eso lo pusimos en negrito, en igualdad de condiciones, sin distinción de raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral o nivel de escolaridad. Entonces, como podemos ver, cualquier persona, cualquier grupo, cualquier etnia puede entrar a la biblioteca pública. Es una definición muy buena que nos da la UNESCO, pero también otra definición que me gusta mucho citar, que es la tercera, y más adelante las voy a decir porque me gusta mucho citar, que nos dice, la biblioteca pública es una institución de carácter social y cultural, financiada y reglamentada por el Estado, cuya finalidad es posibilitar el libre acceso, volvemos a repetir, el libre acceso, es una institución gratuita, por ello, a la información registrada en un soporte documental, ¿verdad?, ya sea electrónico o impreso. Y que responde a unos criterios de selección y adquisición para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, informativo, cultural, de uso del tiempo libre. ¿Qué significa esto? Que las bibliotecas públicas deben responder a criterios de selección locales, ¿verdad?, mediante estudios de la comunidad. O sea, deben realizar estudios de la comunidad, háganme de cuenta que es un estudio de mercado, pero bueno, son estudios de la comunidad, para saber las necesidades de las personas, ¿verdad?, y con ello desarrollar colecciones y servicios que sean acorde a las necesidades que ellos tienen. Y nos dice, además, busca con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, fíjense, de las personas. ¿Qué significa con ello? Bueno, que realmente la biblioteca pública tiene que dar resultados en el sentido de ver que las personas mejoran en diversos aspectos. de todas las personas que hacen parte de una comunidad en un entorno, municipio, vereda o barrio, para la construcción y articulación de relaciones democráticas, por medio de servicios y programas gratuitos, coordinados por un bibliotecario. Sin duda, esta es una definición precisa y de grandes alcances, una definición que elaboró el grupo de investigación de la Universidad, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antoquia, ¿verdad?, en Colombia, que tienen un grupo de investigación que precisamente trabajan de manera coordinada en proyectos nacionales para bibliotecas públicas desde hace muchos años. Entonces, como objetivos, tenemos aquí los objetivos. Servir de punto de encuentro para las bibliotecas y para los usuarios. O sea, que realmente aquí se encuentran bibliotecarios, se encuentran profesionales de la bibliotecología, pero fundamentalmente de los usuarios. Prover y divulgar conocimientos y la información. Formar e informar a los usuarios, lo que comentamos un momento, ¿no? Además de informar, también forma la biblioteca pública, es una labor docente. Permite que las bibliotecas lleguen a los hogares a través de servicios de extensión. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ya las bibliotecas se salen de sus locales y llegan a los espacios públicos, fundamentalmente, pero también llegan a los hogares. Y además es un puente entre la comunidad y las distintas instituciones que pueden ofrecer información y conocimiento. O sea, no nada más las escuelas, no nada más las instituciones de enseñanza, sino también otro tipo de organizaciones públicas o privadas que puedan otorgar y puedan brindar conocimientos. Y esto se puede hacer a través de convenios. La siguiente lámina. Ahora, ya entrando en la materia, ya que va en relación con la línea de investigación que estamos desarrollando aquí en el Instituto, América Latina. América Latina, como ustedes saben, es todo un mosaico de países donde la biblioteca pública tiene una presencia desde hace muchos años, ¿verdad? Y que se ha instalado como institución, ¿verdad? A través de diversos movimientos sociales, como son la conquista, como son las revoluciones, ¿verdad? Como son los movimientos de independencia, la biblioteca pública ha estado presente. Y se ha conformado y establecido a partir de distintas situaciones económicas, políticas, etcétera, en esos países de la región. O sea, realmente se ha tenido un desarrollo para el latino, donde la biblioteca pública ha estado siempre presente. No obstante, y esta cita la sacaé de la UNESCO, es un reciente, una cita de la UNESCO, aunque existen esfuerzos globables en la actualidad, ¿verdad? Aún no se logra un desarrollo homogéneo en la región. Este dato es fundamental. Existen 34 millones de personas adultas analfabetas, el 10% de la población adulta de América Latina y el Caribe, lo cual significa que de cada 100 latinoamericanos jóvenes y adultos, 10 no saben leer ni escribir aún. Además de que más de 24 millones de personas, es un poco más actualmente, no completaron sus estudios de primaria. Es un dato que también está registrado en un libro que le recomiendo mucho, que es la encuesta internacional de lectura, IFLA para bibliotecas públicas, bibliotecas de América Latina y el Caribe, pero fundamentalmente trata de bibliotecas públicas y que fue coordinado por la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. Era un libro que se publicó aquí en el instituto y que trae datos sobre los servicios, sobre el personal, sobre las actividades que se realizan, sobre cómo obtienen presupuestos y recursos para las bibliotecas públicas. Es un libro fundamental que le recomiendo bastante, que lo presentamos en Minería hace unos meses. Bien. La siguiente lámina. Se ve muy tenue, pero bueno, vamos a intentar aquí leerla. Dice, la siguiente lámina, varios problemáticas que presentan las bibliotecas públicas y que sacamos de esta fuente que les comenté y de otras fuentes, incluso fuentes in situ. Bueno, visitamos algunas bibliotecas hace unos años de esta región y nos encontramos problemáticas que el general y el común denominador tienen que son de presupuestos. Los presupuestos son escasos, ¿verdad? No alcanzan para desarrollar lo que queremos o los servicios que queremos implementar. También nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Chile, con que tiene necesidad de hacer estudios de la comunidad, o sea, lo que platicamos hace un momento, realizar estudios de usuarios. Pero el común denominador, como podemos ver, bueno, también marcos legales. Hay países donde todavía no existen políticas de información desarrolladas o leyes para bibliotecas públicas, lo cual también tiene un impacto significativo, ya lo veremos, ¿no? Pero el común denominador que son los recursos humanos, fíjense. Realmente el personal es algo de lo que todas las bibliotecas encuestadas, pues se quejan o también comentan que existe una necesidad de investigar realmente cómo desarrollar recursos humanos realmente eficaces, cómo desarrollar perfiles de puestos de trabajo, ¿verdad? En el tema de los salarios también hay muchos comentarios sobre esto. La capacitación y la formación continua, que sea continua y que realmente sea una capacitación efectiva, ¿verdad? Con capacitadores o con gente realmente que desarrolle competencias y habilidades en las personas. Entonces, todo esto son temas que se manejan dentro de las funciones de los recursos humanos. Y es un común denominador, o sea, realmente muchas bibliotecas de esta región comentan problemáticas en ese sentido. Y en el caso de México, ya yendo a México, la problemática, pues la tenemos mucho más presente, dado que, bueno, el tema que estamos investigando es un estudio comparativo entre México y Colombia, pero también analizamos algunos países de la región. México cuenta con una de las redes, más bien con la red, una de las redes más grandes del mundo, pero la red más grande de América Latina. Son 7,388 bibliotecas públicas actualmente y es un dato reciente. Entonces, cubren casi la totalidad del país. Aquí elaboramos una matriz FODA para ver las fortalezas y las debilidades que tienen las bibliotecas públicas. Y como podemos ver, ya me salté una lámina. Lo primero, lo que comentaba hace un momento, tenemos la red más grande de América Latina, lo que significa que cubre el 93% del total de los municipios del país. O sea, de 2,461 municipios, tenemos 2,282 que cuentan con una biblioteca pública. A veces son pequeñitas, son bibliotecas 60 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, pero tienen una biblioteca pública. En ocasiones se convierte en el único espacio cultural y educativo que tiene esta localidad, el municipio. Un dato también importante aquí, una fortaleza, perdón, se me pasó comentar, una fortaleza que tienen las bibliotecas públicas, es que 4,238 bibliotecas de la red tienen equipo de cómputo. Más de 2,500, 2,800 por ahí cuentan con Internet. Es una fortaleza porque con ello se ofrecen actividades ya vinculadas a las tecnologías de la información. Más de 40 millones de volúmenes en circulación, potencial de las bibliotecas centrales y estatales, que eso lo vamos a ver en los servicios y en el impacto que tienen los servicios en la comunidad. Recursos humanos con talento y potencial en la red. Actualmente tienen 16,397 personas. Es mucho talento, es mucha gente y realmente ese es su potencial y una fortaleza de la biblioteca pública mexicana. Casos de éxito, hay muchos casos de éxito, algunos documentados, otros es en el boca a boca, pero hay muchos casos de éxito que incluso han sido merecedores de premios nacionales e internacionales. Tenemos amenazas, fortalezas, pero qué amenazas tenemos en el entorno. Una legislación desactualizada que no corresponde a las necesidades de las bibliotecas, aunque actualmente se está trabajando en una nueva ley de bibliotecas para México, que está coordinada por el Colegio Nacional de Bibliotecarios, en colaboración con el Senado, con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y con varias instancias, para tener una legislación actualizada. Las bibliotecas públicas tienen poca relevancia en algunos planes y programas gubernamentales, presupuestos limitados y escasos, lo que comentamos hace un momento. Rezago tecnológico y bibliotecológico, constantes crisis económicas, bajos niveles educativos y de lectura. Esto impacta también en las bibliotecas públicas. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente primero lo que tenemos que hacer es que la gente lea para que vaya a la biblioteca pública, pero también generar servicios, generar servicios atractivos que hagan que el usuario vaya a la biblioteca pública. La otra es ausencia de bibliotecas en los medios de comunicación. Cuando hemos visto alguna biblioteca pública en algún anuncio, en la televisión o en la radio, muy pocas veces, o sea, son contadas las veces que la hemos visto y eso también hace que no conozcamos qué ofrecen las bibliotecas públicas. La otra, aquí dice competencia entre lo digital y lo tradicional, ¿verdad? Ustedes se habla de la biblioteca híbrida, ¿verdad? De que se tiene, bueno, ¿qué compramos? ¿Compramos digital o compramos impreso? Y en esta labor también se encuentran las bibliotecas públicas. Como oportunidades, tenemos, estamos en el auge de la sociedad de la información y del conocimiento, lo cual a su vez hace que desarrollemos nuevos paradigmas para poder innovar en las bibliotecas públicas, ¿sí? A través de esta sociedad de la información y del conocimiento, a través de los nuevos servicios digitales, a través de toda la nueva ola de información que estamos viviendo y de conocimientos, podemos desarrollar nuevos paradigmas para la operación innovadora de servicios en bibliotecas públicas. También oportunidades, nuevos programas de formación técnica en materia de biblioteconomía. En México, pues tenemos varias escuelas, universidades que se imparten a nivel técnico, a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, lo cual es un potencial de oportunidad que tenemos para las bibliotecas públicas. Investigación de las bibliotecas públicas en apogeo. Realmente, bueno, no solamente aquí en el instituto se hace investigación, también se hace en San Luis Potosí, también se hace en varias universidades, hacen investigación en biblioteca pública, ¿verdad? Pero realmente el instituto es una gran oportunidad que nos brinda, ¿verdad?, para poder desarrollar investigación y más adelante lo que vamos a comentar, aplicarla, ¿no?, en la biblioteca pública. Organizaciones privadas y públicas con interés en apoyar a las bibliotecas y apoyo de la comunidad bibliotecológica profesional a nivel nacional e internacional. Como debilidades, bueno, tenemos normatividad desactualizada en algunos estados, aunque la federación hace un gran esfuerzo por actualizar constantemente la normatividad a través de unos librillos, unos manuales. Complejidad en la coordinación de los trabajos por las dimensiones de toda la red. Imagínense, controlar todo esto es bárbaro, ¿no? Es tremendo, ¿no? Desactualización de colecciones y de servicios y de tecnología. ¿Por qué desactualización? Porque evidentemente, ¿verdad?, para poder adquirir y para poder ver los presupuestos, calcular cuánto se necesita. Bueno, se necesitan mucho tiempo para poder actualizar las colecciones de las bibliotecas públicas. Imagínense las dimensiones que tenemos aquí en México. Entonces, obviamente, sufren de una obsolescencia, tanto en los equipos de cómputo como en las colecciones. Escasez de recursos humanos con formación técnica y profesional, rotación continua del personal. Aquí me quiero tener porque es algo fundamental. Ustedes saben que aquí con los cambios de gobierno, cada tres años en los municipios, ¿verdad?, también en la federación y en los estados. Entonces, cuando hay cambios de gobierno, también con ello cambia el personal. ¿Y qué pasa con ello? Pues se van, un cúmulo de experiencias, un cúmulo de capacitación, porque también se invierte en capacitación en los estados y con ello se pierde también continuidad en los proyectos. ¿Sí? Hay una rotación muy fuerte de personal. Débil infraestructura física y tecnológica en gran parte de las bibliotecas. ¿Sí? Bajos niveles de promoción y difusión, lo que comentábamos. Y la ausencia de un programa para la búsqueda y obtención de recursos. O sea, que realmente sí la biblioteca depende, ¿verdad?, del presupuesto y del erario público, pero además se debería, como lo hacen muchas bibliotecas, incluso a nivel nacional, obtienen recursos de la iniciativa privada, de ONGs, por ejemplo, de fundaciones. ¿Verdad? Pero para ello hay que saber presentar el proyecto para la obtención de recursos. Entonces, notamos que varios aspectos que los que aquí nos encontramos, muchos de ellos son susceptibles de investigarse. O sea, que a través de la investigación y a través de los conocimientos emanados de la investigación científica, humanística, podemos aportar mucho. ¿Qué servicios de impacto tienen en la sociedad? Ya vimos la problemática, pero también, ¿qué servicios de impacto se tienen en la sociedad? Primero vamos a ver lo que es el impacto, el impacto social de la biblioteca pública. ¿Qué es el impacto social de la biblioteca pública? Algunos autores consideran que los servicios bibliotecarios públicos juegan un rol importante en aliviar problemas y en construir un tejido social fuerte. ¿Sí? En este contexto, los servicios bibliotecarios, el impacto se toma bajo la háptica de los efectos, ya sean positivos o negativos, que tiene un servicio o un producto en la comunidad. El impacto es entendido como algo que produce un cambio en las actitudes o comportamientos. Es el resultado de un programa de actividades, implica un mejoramiento significativo y en algunos casos, perdurable en el tiempo. Laura Paujuan, aquí nos dice, nos dice que el impacto supone cambios en el bienestar de los individuos. Es una profesora, una catedrática española, que ha escrito varios temas sobre esto. Y como podemos ver, el impacto, en el caso de las bibliotecas públicas, supone un cambio positivo en el entorno, ¿verdad?, en la vida de las personas. Pero ya para tomar un poco mayor de claridad de esto y ya situarlo ya en casos y en la práctica, Argentina, por ejemplo, ofrece varios servicios, varios servicios para llegar hacia las personas, o sea, más allá de que se quede en la biblioteca pública, llega a las personas a través de las bibliobicis, lanchas viajeras, actividades de lectura, por ejemplo, ¿verdad?, y escritura para niños y adolescentes. Las bibliotecas populares representan un rol estratégico en la construcción ciudadana, que es un término muy importante para la biblioteca pública, la construcción ciudadana y la democracia. Perdón. En Bolivia, las bibliotecas públicas cumplen un rol de bibliotecas escolares, que muchos lo hacen, ¿verdad?, cumplen un rol de bibliotecas escolares, dado que en muchas instituciones no se cuentan con bibliotecas escolares. Tienen locales muy originales, por ejemplo, hay bibliotecas públicas que se han adaptado, ¿verdad?, en aviones ya viejos, en ferrocarriles, y ahí ofrecen servicios en el caso de Bolivia. En Chile, bueno, Chile también va a la vanguardia en materia de bibliotecas públicas. Tienen el concepto de bibliotecas sin muros, ¿verdad?, a través del cual ofrecen servicios móviles, como el servicio en el metro, se hacen préstamos en el metro, en el metro de Santiago, y además bibliobuses y bibliomotos. Ofrecen servicios también a través de un OPAC, tienen un buen OPAC, que es muy importante, o sea, un buen OPAC no solamente es para consultar un registro bibliográfico, sino que además también se pueden compartir recursos a través de una red de bibliotecas. Es muy importante tener un buen OPAC. Y van a la vanguardia en programas de capacitación. Chile, por ejemplo, tiene un diplomado en bibliotecas públicas. Colombia, que aquí es donde nos vamos a detener un poco más, y saludos a nuestros amigos colombianos que nos ven desde allá, desde Medellín o desde Bogotá o desde otra región colombiana. Ofrece varios servicios móviles también, como los biblioyips, las bibliochalupas, los bibliotaxis, los biblioburros, y además realizan actividades para niños y jóvenes, sobre todo en sectores muy populares o también con altos índices de violencia. Hacen actividades para reclusos, para adultos mayores, para en comunidades indígenas, para personas discapacitadas y en hospitales también. La promoción de la lectura se realiza en espacios públicos, así como también en centros comerciales, en parques, en hogares infantiles, en albergues. Un caso especial, merece mención, es el caso de Bogotá. Bogotá tiene una red que se llama BibloRed, y aquí tienen varias megabibliotecas. Una de ellas es la de Biblioteca del Tunal. La Biblioteca del Tunal es una biblioteca muy especial, porque ofrece varios servicios, varios servicios para reclusos, hacen actividades también en sectores muy populares, y con ello han cambiado el entorno de la región. O sea, realmente con ello han cambiado y han hecho actividades de inclusión social. En el caso de los parques Biblioteca de Medellín, es una parte muy importante que quiero mencionar, porque, como ustedes saben, Medellín era la ciudad más violenta, aquí lo tenemos, en 1991. Tenía una tasa de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes, 6 mil 500 homicidios en la ciudad. Es bárbaro, ¿no? 6 mil 500 homicidios en la ciudad. Entonces, estos datos los saqué de una conferencia que se la recomiendo mucho también, que se llama Del miedo a la esperanza, de Fajardo, que fue el alcalde de Medellín, que impulsó mucho todo este programa de bibliotecas públicas. Lo que hicieron es que se disminuía la violencia, obviamente con la actuación del Estado, con las fuerzas del Estado, pero rápidamente se incluyen intervenciones sociales, programas sociales, ¿sí? De fomento a la lectura, de cursos, de capacitación, de talleres, etcétera, ¿no? Inmediatamente. Dos, en los lugares donde estaba la violencia y la destrucción, se llegó con espacios públicos donde la arquitectura jugó un enorme papel. Y aquí el eslogan es, la calidad de la educación empieza por la dignidad del espacio. Entonces, obviamente con espacios atractivos, con espacios ergonómicos, iluminados, ¿verdad? Donde toda la gente tiene acceso y donde desafortunadamente muchos no lo tienen en sus hogares, ahí se llegó con ese tipo de espacios. Dos, se bombardeó a Medellín con oportunidades, con esperanza, con ciencia y con cultura. Ese era uno de los eslogans también que se tenía. Y el primer concepto que se creó fue el parque biblioteca, ¿verdad? Que incluye muchísimos servicios, incluye o no incluye porque todavía están ahí los parques biblioteca. Pero, por ejemplo, salones, espacios para la tercera edad, ludotecas, áreas de emprendimiento. Fíjense, ellos tienen este concepto de desarrollar áreas de emprendimiento, ¿verdad? Para llevar el conocimiento hacia actividades productivas y computadoras con internet. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos rápidamente. A esta parte, una biblioteca que merece especial mención es la Biblioteca Pública del Parque España. La Biblioteca Pública del Parque España es una biblioteca que ha logrado un impacto profundo en el desarrollo económico del barrio de Santo Domingo en Medellín. Uno de los barrios más violentos en la ciudad, más peligrosos y pobres de esta ciudad. Pero en la última década se ha transformado, según los datos que obtuvimos, gracias a las mejoras urbanas centradas en el Parque Biblioteca España. Y el sistema de transporte público de Metrocable, tienen un transporte público de Metrocable que atraviesa la ciudad y que precisamente llega hasta esta biblioteca del Parque España, donde la Biblioteca Pública se volvió una atracción turística internacional, lo cual llevó a más atención y seguridad en esta región. El impacto más profundo involucra los servicios que brinda para crear vidas más productivas, como la formación del capital humano, el acceso a la información y oportunidades para el empleo, así como espacios para la participación comunitaria en las políticas públicas. Los programas, como muchos de la Red de Bibliotecas de Medellín, mejoran la capacidad de empleo de los jóvenes, adultos, a través de clases, del desarrollo de sus habilidades informativas, etcétera. Entonces, una biblioteca que merece especial atención y que la tenemos documentada en un artículo que publicamos, que se llamó El impacto de las Bibliotecas Públicas de México y Colombia. Bueno, y rápidamente, bueno, Costa Rica también ofrece varios servicios, entre ellos hay una biblioteca pública que se llama Biblioteca Pública de los Desamparados, pero también para aquellos grupos minoritarios. En Cuba hacen actividades de lectura, colaboraciones con escuelas, con asilos, y ahí el promotor de la lectura tiene una característica peculiar en Cuba. No solamente es un educador, un buen comunicador, sino también es un investigador, que se dedica también, bueno, a recabar datos, recabar información, y sobre todo documentar y publicar los resultados, por ejemplo, del comportamiento lector de una región, los hábitos lectores que se tienen, las necesidades de lectura que existen. Y todo ello lo va documentando y es algo que nos dicen la encuesta que se realizó en esta región cubana. Ecuador tiene convenios con las cárceles, por ejemplo. El Salvador tiene las cajas viajeras, que son paquetes de libros que se mandan por toda la región y van circulando por varias poblaciones y se van consultando y se van intercambiando los libros. Cajas viajeras, un bibliobús donado por la UNESCO, en Panamá tienen bibliobuses y salas infantiles, y en Perú, espacios públicos y bibliobuses, pero sobre todo aquí se cuentan con equipos, y lo dicen que dan muy buen resultado, los equipos multidisciplinarios. O sea, tener educadores, bibliotecólogos, trabajadores sociales, informáticos, gente de varias áreas trabajando para un mismo fin, que es la biblioteca pública. Bueno, en el caso de México tenemos varios casos de éxito, pero los que tenemos más presentes es uno, el programa de acceso a servicios digitales en bibliotecas públicas. Tenemos varios ejemplos, en el caso de Colombia que les comentaba hace un momento, tienen una labor de hace muchos años que hace la universidad con el Estado, participan en proyectos de carácter nacional, documentan los resultados, generan nuevos modelos también para las bibliotecas públicas y esquemas de trabajo. En países como Chile, por ejemplo, existen planes nacionales bibliotecarios basados en investigaciones. Y otro caso, que les comentaba hace un momento, de la Fundación Melinda Gates, que tiene una parte de sus inversiones, en el caso del programa de bibliotecas globales, lo realiza para evaluar el impacto de las tecnologías de la información en las bibliotecas públicas. Pero bueno, la biblioteca pública, realmente en este contexto debemos señalar que la investigación debe práctica, no debe olvidarse en esta materia. O sea, realmente la biblioteca pública debe de actuar en un entorno de investigación de carácter eminentemente práctico. Es decir, la teoría es fundamental, es elemental, pero también tenemos que la investigación puede realizarse desde un punto de vista netamente práctico. Donde se pueden hacer investigaciones de carácter cualitativo, es decir, investigaciones que involucran una variedad de materiales empíricos, casos, experiencias personales, introspecciones, historias de vida, entrevistas, contextos culturales y productivos, observaciones, relaciones históricas, que describen la rutina, así como los problemas y significados de la vida cotidiana. Y con ello nos acercamos a lo que dice aquí, de que la investigación puede tener como objetivo documentar las buenas prácticas, ofreciendo experiencias para la solución de problemas reales, cercanos a la realidad, o sea, realmente las cosas que están pasando en las bibliotecas públicas, poderles dar una solución desde el campo y desde el punto de vista de la investigación científica. Bien. Por ello, en el caso de México, varios aspectos que podemos investigar y que podemos iniciar una investigación es, por ejemplo, en el campo de desarrollo de colecciones, en cómo desarrollar colecciones en base a estudios de comunidad, infraestructura de edificios para bibliotecas públicas, es todo un campo fértil por investigar. O sea, realmente se tienen que investigar no solamente en materia de edificios de arquitectura, sino también que el edificio sea ergonómico, que tenga una buena iluminación, la capacidad de almacenamiento y de crecimiento, ubicar bien las áreas, la accesibilidad es un punto fundamental, y también, por qué no, en temas de contingencia. O sea, muchas bibliotecas se vienen abajo, se arrasan con huracanes y con todo esto, sobre todo en los estados que son susceptibles a estos fenómenos meteorológicos. Investigar en temas de contingencia de cómo actuar ante fenómenos meteorológicos. La generación de proyectos de financiamiento, lo que denominamos también fund raising, búsqueda de recursos, o advocacy también en cómo negociar estos recursos, ¿verdad?, en términos políticos, en términos empresariales. La imagen y la vinculación y la comunicación de la biblioteca pública. La construcción de indicadores, como lo estamos trabajando ahora, que sean indicadores de impacto, más que operativos. El impacto en la inclusión social de la biblioteca pública. Y algo que estamos investigando y que vamos a comentar ahora, es en materia de recursos humanos. O sea, recursos humanos involucra y tiene que ver más allá de una función, ¿verdad?, meramente formativa. Tiene que ver desde la descripción de perfiles de puestos de trabajo, desde la valoración de los puestos de trabajo, selección, reclutamiento, ¿verdad?, los salarios, que es algo que a todos nos preocupa, ¿verdad?, el clima laboral, la comunicación interna, la evaluación del rendimiento. Todo ello son funciones de los recursos humanos y que son susceptibles de investigación. Por ello, desde el 2012 a la fecha, se han escrito varios libros, varios capítulos del libro. También se han escrito artículos, se han asesorado tesis. Actualmente tenemos varias tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, que estamos asesorando sobre bibliotecas públicas. También se han impartido cursos a nivel licenciatura, a nivel maestría, entre otras actividades. Tenemos un blog, un blog que se gusta anotarlo, donde ahí pues metemos información sobre varias actividades. Es un medio de comunicación que lo intentamos posicionar para la investigación en materia de bibliotecas públicas, que se llama CADE, Knowledge Discovery, y está disponible en esta página que pueden ver aquí, investigación en bibliotecaswordpress.com. Y además de esto, también tenemos que pues estamos realizando, como les he comentado, el estudio comparativo entre México y Colombia, y un estudio de recursos humanos que ya iniciamos con un entusiasta equipo de colaboradores de aquí de la UNAM, un estudio que iniciamos con un artículo que próximamente, bueno, está en dictamen, esperemos que pronto se publique, sobre los recursos humanos en las bibliotecas públicas mexicanas. Con esto les puedo comentar que este es el próximo proyecto de investigación que tenemos y que, por ejemplo, ya una vez que iniciamos ese estudio, lo iniciamos con cinco factores, ¿verdad?, características gráficas, edad, género, escolaridad, situación laboral, antigüedad, horario, capacitación, los salarios, habilidades para el trabajo y las funciones que realizan el personal en las bibliotecas públicas. Esto se aplicó un corpus de 35 trabajadores participantes en 12 bibliotecas públicas de diferentes estados del país. Desde el Instituto Federal, principalmente Estado de México, tenemos en Jalisco, en Campeche y varias bibliotecas públicas del Estado de Hidalgo. También una parte fundamental aquí es que, bueno, pues evidentemente la encuesta se mandó, ¿verdad?, con el apoyo de varios profesionales, se mandó a través de medios electrónicos la encuesta, pero también se tuvo la posibilidad de ir a visitar varias bibliotecas y hacer entrevistas, de recabar información. A través de entrevistas, a través de un cuestionero que se diseñó y obtuvimos, por ejemplo, varios resultados, pero uno de los resultados que me pareció interesante mostrarles es en todo el corpus que investigamos, sacamos que la mayor parte del personal tiene secundaria y tiene preparatoria, ¿sí?, el personal que investigamos. Y que ganan la mayor parte entre dos mil y tres mil pesos mensuales. Entonces, con ello, bueno, pretendemos, a raíz de toda esta información que estamos sacando, porque también sacamos, por ejemplo, la mayor parte son mujeres en las bibliotecas públicas, prefieren el horario matutino, por ejemplo, le dicen actividades, diversas actividades, por ejemplo, desde intercalación hasta también actividades ya que tienen que ver con servicios de consulta y referencia, de asesoría, y tienen varias habilidades para el trabajo de comunicación, etcétera, pero, como nos dice la siguiente lámina, muchos se quejan o carecen de habilidades para el manejo de las tecnologías de la información. Como podemos ver aquí, podemos encontrar, y logramos también encontrar, una bibliotecaria adulta, con escolaridad media, con poca antigüedad, trabajando en una institución, con un horario variable, o sea, turno matutino y vespertino, aunque preferiría el matutino, que no habría recibido capacitación para este trabajo, ganando menos de dos salarios mínimos, con cuatro habilidades para el trabajo, entre las que entran las de comunicación, habilidades para el servicio, faltando de desarrollarse más en el manejo de las tecnologías, y que realiza tareas del grupo A, porque dividimos las actividades en cuatro grupos, cuatro bloques, donde el grupo A tiene que ver con las actividades más básicas, intercalación, de etiquetado de libros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está el blog, les puedo decir, donde podemos, por ejemplo, encontrar actividades académicas, áreas de investigación, asociaciones, docencia, estadísticas, grupos de investigación, noticias de prensa, publicaciones, las tesis que se están asesorando, y bueno, pues, los invitamos a participar en este blog. Finalmente, para concluir mi participación, les quiero decir que proponemos que, siendo la Biblioteca Pública uno de los pilares en las unidades de información, donde se citan muchos de los procesos de carácter informativo y cultural, las reflexiones sobre sus problemas pueden constituir una piedra angular de numerosas investigaciones de la disciplina que nos ocupa como originadora de nuevos problemas científicos y como marco de aplicación de nuevos hallazgos obtenidos por los investigadores de nuestra especialidad. Citando a Glenn Holt, la investigación en bibliotecas públicas ayudará a entender errores cognitivos que limitan su correcta operación, haciéndolas aún mucho más eficientes. Nos dice Patricia Hernández Salazar, la doctora Patricia Hernández Salazar, a quien le mandamos una felicitación, ya que es su cumpleaños, debemos construir una comunidad que se apoye, que esté enterada de los avances, que los difunda, pero sobre todo, que los aplique, replique y que los mejore. La participación y la inclusión social son factores de impacto en las bibliotecas públicas, además el apoyo que brindan en la educación de la brecha digital. La democracia e igualdad presuponen espacios de convivencia donde encontramos diversos valores e intereses, donde encontramos diversas culturas, generaciones y cohesión o pertenencia social, además de espacios donde prevalece la diversidad de información y la creación de conocimiento, que es crucial para la democracia. Este potencial, sin lugar a dudas, lo tienen nuestras bibliotecas públicas. Por ello me gusta mucho citar siempre, en muchas conferencias, a Jesse Shira, quien nos dice, serán las bibliotecas una fuerza social que librará a todos del crimen, la corrupción, el vicio y casi todos los males que azotan a la humanidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, como no tengo quien pase a la sesión de preguntas y respuestas, directamente pasamos con ustedes si quieren preguntar algo, o si nos quieren mandar algo también por internet, a quienes volvemos a mandar un saludo, quienes nos están viendo aquí a nivel nacional, a nivel internacional, pues con mucho gusto estamos aquí para servirles. Gracias. Gracias. Muy interesante exposición, muchas gracias. Bueno, yo tendría aquí una reflexión y una pregunta. Si nosotros partimos de lo que nos comentaba de la cantidad de bibliotecas públicas que existen en la actualidad, que son siete mil trescientas, por ahí es el número. Ochenta y ocho. Ochenta y ocho. Y si nosotros reflexionamos en que en la etapa posterior a la revolución, con el movimiento vasconcelista, fueron un poco más de dos mil trescientas bibliotecas. En aquel entonces había diez millones de habitantes, actualmente hay cien millones de habitantes. Haciendo una operación matemática muy sencilla, aumentando un cero, deberíamos de tener por lo menos veinte mil o veintitrés mil bibliotecas públicas comparativamente a la cantidad de habitantes que tenemos. Entonces aquí la pregunta sería, ya lo comento en las líneas de investigación, me parece que estaba en el punto sexto, algo así, de que haya una mayor difusión de las bibliotecas. Y sobre todo, bueno, utilizando los medios de comunicación. Entonces la pregunta sería, si habría algún tipo de propuesta, digamos hacia el Senado, como una iniciativa, para que fuese una obligación del Estado que aumentara el número de bibliotecas públicas. Y con esto, bueno, sabemos que no es algo callado, sabemos que tenemos una situación muy complicada de criminalidad en nuestro país, en determinados estados de la República y donde precisamente en el mapa que nos mostró se observa que es donde menos bibliotecas públicas hay, en el norte del país y en la parte occidental. Entonces, que a lo mejor se pudiera proponer una, vamos, una cruzada para utilizar los medios, el uso de las bibliotecas públicas y por otro lado, que se crearan más bibliotecas públicas. Esa sería mi pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues mire, realmente aquí el número de bibliotecas, como lo pudimos ver, abarca el 93% del total de los municipios y si vemos la operación matemática que nos plantea, pues sin efecto harían falta más bibliotecas. Pero no obstante, yo creo que se trata de mejorar las que ya tenemos. O sea, las bibliotecas públicas que ya tenemos, poderles dar una mayor infraestructura, poderlas dar a conocer, poderlas hacer más operativas y más cercanas a la gente. Porque evidentemente, bueno, sí contamos con locales, pero también mejorarse en muchos sentidos. Necesitamos capacitar muy bien al personal, hacer locales ergonómicos. Actualmente se tiene un proyecto de hace varios años que se inició de bibliotecas modelo, que se trata, bueno, precisamente de instalar bibliotecas con todas las condiciones que se necesita para tener una biblioteca de vanguardia, una biblioteca pública, pero que de ahí se pudiesen replicar estos modelos, que eso les corresponde precisamente a los estados, a los municipios, pero sí hay que hacer esa labor de conciencia. Ahora, la iniciativa de la ley, bueno, sí contempla varios aspectos en las bibliotecas públicas, pero no de expansión, sino de mejora, ¿verdad? De mejora en los servicios, de expansión, pero de los servicios que salgan a las calles y a los espacios públicos, ¿verdad? Y sobre todo que los bibliotecarios, la gente que trabaja en las bibliotecas, tenga todo este conocimiento para poder desarrollar servicios cada día. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? No sé si en internet hay preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo solo quisiera hacer un comentario respecto a su ponencia. Considero importante reforzar la formación de recursos humanos y así como la capacitación para que independientemente del cambio poder y partidista en el que se enfrentan las bibliotecas públicas en cada sexenio, sea posible continuar los proyectos con el personal que se queda, de tal forma que bajo una planeación estratégica se puedan dar continuidad a estos proyectos sin necesidad de tener al mismo jefe, siempre. A ver, pero la pregunta, ¿cuál es? No, no es pregunta, es comentario. Es comentario. Ajá. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Por acá. Buenas noches casi. Buenas noches. Me llamó mucho la atención el aspecto que se tiene con América Latina. Creo que por la región geográfica en la que nos encontramos y diversas cuestiones de cultura, tenemos más similitudes, bueno, tenemos, bueno, siento que hay más, debería de haber un más arraigo en cuanto a las, en cuanto a los planteamientos que se tienen para con las bibliotecas y la educación, que se tienen, o sea, de modelos, ¿no? O sea, me refiero a, con respecto a Estados Unidos o otros países de Europa, deberíamos estar más apegados a lo que se tiene que en América Latina, ¿no? En base a eso, ¿qué tan, bueno, en los estudios que se han hecho, qué tan semejante es el desarrollo de colecciones o qué tan apegados estamos en cuanto a desarrollo de colecciones comparándonos con otros países de América Latina? Estamos todavía como en proceso de mejora, bueno, lo que mencionaba, de mejorar este aspecto, este, ¿se han encontrado este, modelos, no sé, en Argentina o en Brasil de los cuales podemos adoptar algo? Sí, claro que sí, muy buena pregunta. Bueno, sí, en efecto, o sea, realmente, aquí se trata de que nos acercamos más a, acerquemos más a nuestra realidad que es América Latina, ¿verdad? Comparar lo comparable, como se dice, y en efecto, pues, encontramos similitudes en cuanto a que hay estudios de usuarios, que se hacen estudios de usuarios para adquirir las colecciones en diferentes regiones del país, ¿verdad? Pero estudios de usuarios marcados en base también a estudios socioeconómicos, por ejemplo, estudios educativos, y con ello, determinar las casas cuentan con internet o cuentan también con tecnologías de la información para poder también accesar a catálogos electrónicos, etcétera, y con ello se da la pauta para poder desarrollar colecciones, o sea, es algo similar que se da en todos los países, pero lo que sí encontramos, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo de colecciones es que existe esa tendencia hacia lo digital, o sea, realmente se está desarrollando bibliotecas digitales en varios países de la región, ¿verdad?, se va poco a poco, o sea, realmente se va poco a poco porque esto implica cambiar totalmente el paradigma no solamente de construcción de bibliotecas digitales sino también el paradigma en cuanto a la lectura ya también que se da de esta manera a través de qué dispositivos se van a dar, ¿verdad?, porque no solamente es construir la biblioteca digital también, sino también ofrecer los dispositivos de consulta, ¿no? Entonces, va en esa línea esas similitudes y realmente no hay mucha diferencia, yo creo que vamos a la par, algunos tienen menos, sobre todo las poblaciones alejadas de las ciudades urbanas que cuentan también con universidades y con bibliotecas universitarias, cuentan con menos recursos para poder desarrollar colecciones oportunamente, o sea, pasa lo mismo, ¿no? O sea, evidentemente los municipios o las poblaciones alejadas de las capitales, de las ciudades, cuentan con menos recursos y las colecciones se van a desarrollar de manera paulatina, lo que ahí ayuda mucho es la incorporación de tecnologías de la información, o sea, incorporar computadoras para poder tener acceso, ¿verdad?, a través de nodos y de bibliotecas centrales en las grandes ciudades, tener acceso a estas bibliotecas digitales, ¿sí? Entonces, más o menos hay un paralelismo, se está haciendo, otros más, otros menos, pero bueno, pues, es lo que le puedo comentar, ¿no? ¿sí? Gracias. ¿Quién más? ¿Una pregunta más? A ver aquí. Gracias. Hola, buena tarde. Mi pregunta va en cuestión a una lámina que observe, en la cual aparece la República Mexicana, y me llamó mucho la atención que la mayor parte de las bibliotecas públicas está centralizada en el centro de la República. Entonces, yo no sé si existe algún plan o programa donde precisamente se trate de esto, de descentralizar a las bibliotecas públicas. Pues, muy buena pregunta. Bueno, realmente sí, todo está centralizado porque está en parte de que la federación cuenta con dos grandes bibliotecas, que es la Biblioteca de México y la Biblioteca de Vasconcelos, ¿verdad? De que a su vez, también, pues, varios estados que están en la zona centro del país cuentan con grandes redes de bibliotecas públicas, pero que en efecto, en efecto, es un fenómeno que estamos ahorita mismo observando. Hacen falta bibliotecas en la zona norte donde tenemos mayor violencia, donde hace falta acciones sociales para abatir toda esa problemática que está surgiendo, ¿no? Sí. Habría, digamos, dentro de las líneas de investigación que manejan, está contemplado la gestión de recursos a través de donaciones, me refiero a los organismos. Por ejemplo, Adavi consigue recursos para archivos o para bibliotecas, pero sobre todo en el sentido de restauración u organización. En este caso, digamos, y que yo sepa lo ha proporcionado Banamex, por ejemplo, organismos como Banamex dentro de su parte de difusión cultural, habría, digamos, una propuesta dentro de estas líneas de investigación de algo de gestión de recursos para mejorar, como decía, las bibliotecas públicas existentes o incluso la creación de más bibliotecas. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy buena, excelente pregunta porque se han dado muchos casos a nivel nacional, obviamente a nivel internacional, pero a nivel nacional muchos casos en organismos tanto privados como del sector público han apoyado con recursos económicos y con recursos materiales a las bibliotecas públicas. Estos casos muchas veces no están documentados. Entonces, uno es darnos a la tarea, ¿verdad? Actualmente se está asesorando una tesis sobre búsqueda de fondos y apoyos para bibliotecas públicas, una tesis de maestría, una tesis de maestría y, bueno, la idea es generar todo un modelo para obtener fondos donativos, ¿verdad? para estudiar primero que nada cuáles son las instancias y cuáles son los mecanismos para la obtención de fondos, el mecenazgo, por ejemplo, los patronatos, ¿verdad? Las fundaciones, ¿sí? Estos organismos que usted me comenta que son organismos también de carácter no lucrativo y la intervención directa con los materiales y el tal del país como a DAVI. Entonces, estamos investigando tanto la parte teórica como también documentar varios casos, pero sobre todo a través de esto generar un modelo, una propuesta de cómo las bibliotecas públicas pueden generar sus propios recursos acudiendo a esas instancias o también realizando actividades, ¿verdad? como los recursos autogenerados, ¿sí? También hay una tesis que también de la iniciatura que también estamos analizando sobre cómo crear una asociación civil, ¿verdad? en materia de recursos documentales en el país y bueno, investigan mucho, se investiga mucho y se toma mucho el caso de DAVI, ¿no? Para de ahí partir y propiciar la propuesta para esta asociación civil abocada hacia la restauración, ¿verdad? de los recursos documentales y el patrimonio bibliográfico nacional. Entonces, bueno, pues estamos empezando con muchas cosas, tenemos mucho entusiasmo, estamos realmente muy emocionados con este tema y pues los queremos invitar a los que nos ven por internet y a los aquí presentes a que se incorporen a este proyecto, a que participen de una manera pues presencial o de manera virtual a través de las conferencias, de las charlas, de todo lo que vamos a generar en este proyecto de investigación que estamos impulsando desde aquí, desde el instituto, desde la UNAM y con el apoyo de las autoridades de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta todavía que nos manda por ahí. La pregunta nos dice ¿es posible que en México se tome el caso de Colombia para impulsar la cultura y el desarrollo social a pesar de las dimensiones geográficas y demográficas que son sumamente distintas? Pues bueno, evidentemente hay cosas que se podrán incorporar, hay muchos casos que se pueden incorporar, pero bueno, yo creo que la violencia es general, o sea, toda esta experiencia que tuvo Colombia y sobre todo aquí es muy importante la intervención del Estado, ¿verdad? La intervención del Estado, la participación ciudadana, la participación de áreas académicas como las universidades y de muchos actores de la sociedad que tienen que participar en hacer, como decía su compañera, una cruzada nacional a favor de las bibliotecas públicas como en su momento lo hizo Vasconcelos. Bueno, tenemos una pregunta rapidísima que nos quiere hacer nada más. Sí, sí, sí. La última. ¿Cuál consideraría usted la biblioteca modelo, bueno, la biblioteca pública modelo actualmente aquí en nuestro país? Pues yo creo que hay muchas, o sea, realmente como biblioteca modelo, modelo, pues podemos hablar de aquella biblioteca que contempla una serie de servicios y de recursos, ¿verdad?, que facilitan el acceso a los servicios bibliotecarios de una manera oportuna, de libre acceso, gratuito, que contiene todas las tecnologías de la información. O sea, realmente lo que podemos hacer es determinar que una biblioteca ha tenido un impacto social, ¿verdad?, en un área determinada como es la Biblioteca Pública de Hidalgo, que es modelo porque ha instalado servicios bibliotecarios muy innovadores como la Sala de Silentes, la Biblioteca Pública, ya lo comenté, del Estado de Guanajuato, la de Tlaxcala, la Biblioteca Vasconcelos también tiene una gama de servicios y constantemente nos sorprende con sus actividades como lo comenté hace un momento, en Tabasco, etcétera, ¿no? O sea, realmente como modelo no hay tal, sino que hay modelos de servicios que se pueden replicar en el país. ¿Sí? Sí, cuando tienes más comentario y un poquito relacionado a cada una de las preguntas y, bueno, comenzamos hace un momento la presentación con los conceptos de Biblioteca Pública y el total de bibliotecas públicas que tenemos actualmente en México. Yo creo que, desafortunadamente, para México, para todos nosotros, si nos tuviéramos que enfocar a ese concepto, a los conceptos de bibliotecas públicas, más de la mitad, muchísimas más de la mitad quedarían fuera del concepto. Sí tenemos bibliotecas muy buenas, yo también estoy de acuerdo por ejemplo en la Biblioteca México o algunas otras de Hidalgo la conozco y me parece una biblioteca muy buena, pero son eso, bibliotecas centrales. Sí centralizan y lo podemos encontrar en las ciudades, en las capitales de los ciudadanos, pero muchas de las bibliotecas comunitarias que son parte de la red están careciendo de muchos servicios. Yo creo que también tendríamos que buscar nosotros la forma, nosotros como bibliotecarios, bueno hablando en nuestro caso, la forma de poder ayudar, o sea, no desde parte del gobierno, porque ellos están haciendo y conforme están organizados lo que tengan que hacer. Gracias. Pero nosotros como bibliotecarios buscar un modo de ayudar a este tipo de comunidades desde este tipo de bibliotecas que les llamamos bibliotecas porque forman parte de la red, pero no porque realmente estén ofreciendo ese tipo de servicios. Yo creo que nos hace falta mucho para llegar a tener bibliotecas buenas como bibliotecarios tenemos que buscar más pues qué tareas o qué podríamos hacer para aportar. y el proyecto lo que estamos platicando ahora me parece pues igual muy interesante y yo creo que poniendo cada uno de nosotros podríamos llegar a encontrar algo. Muchas gracias y nada más como comentario como bibliotecayos y como gente de otras disciplinas porque hay gente que realmente pues son otras disciplinas que a lo mejor no tienen una formación pero que realmente tienen la pasión por el trabajo de las bibliotecas públicas les interesa mucho el trabajo y hacen cosas extraordinarias en las bibliotecas públicas y para ellos mi reconocimiento. Muchas gracias gracias por su asistencia que tengan buena noche.